¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy buenos días. Gracias siempre por la oportunidad de compartir con la audiencia de este canal y poder traer estos temas siempre relacionados con las adicciones. Y sí, tomamos este tema, limpio y sobrio, solo por hoy. Una frase bien común, ¿verdad? ¿Perdón? Una frase bien común. Exactamente. Definitivamente en el programa de Alcohólicos Anónimos siempre se usa este término, solo por hoy. Y es porque la recuperación no es fácil. La recuperación, cuando se tiene la enfermedad de la adicción, es un proceso bastante largo y requiere bastante paciencia y persistir, la perseverancia en el proceso. La recuperación tarda bastante y la enfermedad es crónica. Así que poder dividir este proceso en pequeños periodos como el hoy. En Alcohólicos Anónimos siempre se usa el término solo por hoy. Porque no es lo mismo pensar que tengo que pasar limpio toda mi vida. Imaginémonos pensar con algo que tal vez ha sido un desafío grande para mí toda la vida, poder mantenerme limpio y ahora me dicen que tengo que mantenerme limpio toda mi vida. O cuando escucho a alguien que tiene 50 años sin consumir alcohol o sin consumir drogas o sin tener algún comportamiento adictivo, entonces puede ser una carga muy grande el pensar que yo también tengo que pasar tanto tiempo limpio. Pero acá el lema es solo por hoy porque la clave está en poder ponerme metas pequeñas. Si por hoy lo puedo lograr, hoy cada día, solo por hoy cada día. Ese es uno de los objetivos básicos en este proceso para poder dividir en pequeños periodos una meta que es grande y que es para toda la vida. Y me imagino que es difícil, digamos, para la persona que está pasando por algún proceso de adicción y pues ya como decir, o como se dice limpio, solo por hoy me imagino que se le hace un poco difícil a esa persona pasar ese día limpio, como se dice. Sí, definitivamente es difícil, pero es mucho más sencillo que pensar en toda una vida. Siempre decimos, esta experiencia nosotros siempre la tenemos en el tratamiento, en el proceso de los pacientes cuando se les dice, cuando ellos llegan con una gran carga, a veces la ansiedad de decir, ¿será que lo voy a lograr? ¿Y cómo voy a hacer para pasar mi cumpleaños limpio? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y si mi mamá fallece? ¿Y si pierde el trabajo? ¿Y si mi esposa me abandona? O sea, hay mucha ansiedad. Generalmente la persona que ha consumido, la persona adicta, ha utilizado la sustancia patológicamente, una forma enferma para manejar, entre comillas, todas las situaciones difíciles e incluso para celebrar todos los eventos en su vida. Así que pensar en que, ¿cómo voy a hacer esta Navidad? ¿Y cómo voy a celebrarla? ¿Y me voy a sentir triste? Entonces, ese tipo de situaciones es que cargan de mucha ansiedad. Entonces, al paciente cuando se le dice, ¿y por hoy crees que lo puedes lograr? Y a veces piensan, ¿y cómo lo voy a lograr en un año? Pero cuando se les dice, ¿y por hoy crees que lo puedes lograr? Para ellos es mucho más sencillo. Y dicen, sí, claro, por hoy sí. Entonces, esa es la clave. Hacerlo solo por hoy. Limpio y sobrio. Limpio. Nosotros sabemos que muchas de las personas que llegan al tratamiento, hace tiempo que no pasan un día limpio. Otros hace tiempo que no pasan una semana limpio o un mes. Y que ellos puedan reconocer cada día, cada 24 horas, o cada semana, cada mes, y tener ese reforzamiento y ese reconocimiento de que sí lo están logrando, que van logrando pequeñas metas. Ver hacia atrás y ver desde dónde vienen. No todo lo que tienen que recorrer por delante todavía. Es reconfortante. Ahora, ¿se puede, digamos, lograr por sí solo de la persona? O es importante siempre tener ayuda de alguien para que vaya saliendo adelante. Y también, pues, decir, acomodes, limpio solo por hoy, pero ese hoy que perdure, que dilate, que no sea solo un día. Por supuesto. Es solo por hoy, aplico el programa, pero ese solo por hoy se tiene que mantener cada día. Así es. Y esa es la clave también. Y sí, por supuesto, la persona cuando está en estos procesos suele ser muy vulnerable a los cambios en su estado de ánimo, en su motivación. Suele ser bastante vulnerable a que situaciones externas o internas afecten la forma en que está llevando su recuperación. Así que, por esa razón es que nosotros en el Centro CARA, por ejemplo, incluso cuando el paciente ya egresó, que ya pasó la primera etapa, que es la etapa de internado, tenemos el programa de seguimiento. Justamente para que la persona continúe con este cuidado continuo en la recuperación. Porque una cosa es saber lo que tengo que hacer y otra cosa es mantenerme haciéndolo. O sea, una cosa es lo que deseo hacer y otra cosa es lo que realmente estoy haciendo en el día a día. Y con mucha frecuencia somos vulnerables. Creo que incluso las personas que no somos adictas, que no tenemos esta enfermedad, somos cambiantes. En algún momento tenemos una gran motivación, tenemos una meta y a los tres días ya estamos como que cambiando de parecer. Entonces, cuánto más estas personas que, como ya explicaba, tienen esta tendencia, entonces requieren sí ese cuidado continuo. Y una de las claves básicas es, por eso, que el paciente vaya cada día a su grupo de autoayuda en Alcohólicos Anónimos para poder mantener esta constancia, la disciplina y también mantener esa motivación. Ahora, en este caso, digamos, rehabilitación de la persona varía dependiendo del tipo de sustancia que consume o todo es por igual. En principio, el programa aplica como una forma de vida independientemente de la sustancia. Hay algunas diferencias, por supuesto, en cuanto a los hábitos de consumo, a la sustancia que se consumía. Las mayores diferencias generalmente están en cuanto al periodo inicial, la abstinencia, la forma en que se experimenta la abstinencia, esos primeros días, cuando se suspende el consumo de la sustancia, varía de acuerdo a la sustancia misma. Si es el alcohol, si es cualquier otra droga, si son fármacos, incluso el proceso de desapego y deshabituación de la sustancia, de desintoxicación, también varía. Pero en sí, el programa de recuperación, los principios básicos sobre los cuales se basa la recuperación, son los mismos y aplican independientemente de la sustancia, aplican como una forma de vida a todo individuo y a toda sustancia. Ahora, digamos por dónde esta persona debe de iniciar, digamos que tenga más de 10 años, qué sé yo, 11, 12, consumiendo pues X sustancia. ¿Por dónde debe de iniciar esa persona para salir de esa adicción, recuperarse? Bien, esta es una pregunta bastante frecuente, porque obviamente las personas siempre lo han intentado, con mucha frecuencia, antes de llegar a un centro, lo han intentado de muchas formas. Lo han intentado utilizando su propia fuerza, que de hecho la voluntad se va perdiendo. Eso es una de las características de la enfermedad, se va perdiendo la fuerza de voluntad. Entonces la persona que lo ha intentado, ha hecho promesas, se ha decepcionado a sí misma, ha decepcionado a los que le rodean, ha perdido también la esperanza de que sí se puede. Entonces primero es saber que sí se puede, que sí la recuperación es posible, aunque no lo sienta así, saber que sí es posible. Entonces, luego de ello, tener el deseo, por supuesto, que sería más bien el primer punto, tener el deseo, saber que es posible y dejarse ayudar. Dejarse ayudar los programas de 12 pasos, de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, los centros de rehabilitación como CARA, brindamos ese cómo. Primero es querer saber que sí se puede y en los centros les ayudamos en el proceso, es decir, cómo lo logro, que justamente las personas llegan al programa porque no saben cómo. Si se supieran cómo, no necesitarían ayuda. Entonces es saber que para lograrlo no necesitas saber cómo, solo necesitas tener el deseo, la voluntad y la confianza en que si te deja guiar se va a lograr. Por supuesto, como pilar fundamental siempre, el poder superior, que te va a ayudar a través de diferentes medios, tu familia, el centro, el programa de 12 pasos, la iglesia en muchas ocasiones, hay quienes acudan en la iglesia y también apoya bastante cuando va de la mano, por supuesto, del programa y de la ciencia. Ahora, en este caso, digamos, ustedes las atenciones que brindan para, tal vez, alguna persona que está pasando por este proceso, está interesado en buscar cómo rehabilitarse, cómo llegar al centro CARA, cómo es ese proceso que ustedes llevan para la atención de las personas. Bien, primer requisito, que la persona tenga la voluntad, que llegue, que esté con voluntad, con disposición al cambio, que llega con un tutor, se hace una evaluación en enfermería, en psicología, para conocer el estado del paciente. Ellos se pueden presentar al centro, incluso pueden llamar al centro para que les podamos dar información y mayores detalles, brindarle los puntos necesarios básicos para poder hacer un ingreso. Y puede ser que, si el paciente no tiene la disposición, porque esta es la situación de muchas familias, pero es que él no quiere ir, preséntense ustedes como familia, preséntense la persona que crea que puede ayudar o que tiene el deseo de ayudar y tal vez no sabe cómo se acerca. La mayoría, muchas de las personas que acuden al centro no acuden primeramente con el paciente, con la persona que consume. Acuden ellos, se les orienta, se les apoya en cómo poder también generar un cambio y una mayor disposición en la persona que está consumiendo y, a la larga, pues el paciente termina integrándose al programa. En el caso de ustedes, ¿con cuántas personas están trabajando, están ayudando en la rehabilitación? Bueno, recuperantes internos ahora. Bueno, sí, actualmente tenemos una cantidad de 20 pacientes internos, ¿verdad? Pero también tenemos pacientes que están en el programa ya de seguimiento, que es lo que hablábamos antes, que una parte, o sea, una primera fase del programa es la etapa de internado, pero los pacientes luego continúan llegando a su seguimiento y esta varía, pues, de acuerdo a los que van entrando y los que van finalizando el programa también. ¿Cuentan también, digamos, con las personas que recayeron, digamos, en la adicción? Tal vez ya habían pasado por todo el proceso, toda la etapa que ustedes llevan a cabo con ellos. El proceso de recaída, creo que lo hemos hablado aquí antes ya también, y el proceso de recaída es algo que sucede de alguna manera, el consumo de alguna manera puede llegar a darse también. Es, en muchas ocasiones, parte de la misma enfermedad, entonces no creemos que alguien que haya recaído haya perdido ya la esperanza, y eso es algo importante que ya lo mencionábamos, que es la parte de saber que siempre va a ser posible, no importa cuántas veces haya recaído y cuánto haya perdido la confianza en que se puede, siempre es posible la recuperación. Entonces, nosotros sí trabajamos con personas que han estado en programa, han recaído, y esto lo hacemos porque sabemos que independientemente siempre se va a lograr cuando el paciente tenga la disposición. Bueno, muchísimas gracias por ese importante tema, nosotros sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.